¿Qué puedes cenar cuando no se te ocurre nada? Pizza, 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 pizza. La pizza es un recurso de comida rápida bastante digno que te puede sacar de un aprieto cuando tienes la nevera más vacía que el agujero de un donut. Aunque lo mejor es hacerte tu propia masa, también puedes ser un poco vago y tirar de las precocinadas, siempre que sean de buena calidad. Pero lo más difícil quizás sea elegir qué le pones encima. Para decidirnos hemos consultado este libro de Jesús Marquina, 5 veces campeón del mundo de pizza, y hemos elegido 3 que harían empalidecer a cualquier pizzaiolo. Aunque en España no es muy popular, la pizza margarita es la más vendida en Italia. Allí muchos la consideran la reina de las pizzas, y es por algo. Marina unas hojas de albahaca troceadas en aceite durante el mayor tiempo posible. Extiende el tomate homogéneamente por toda la masa. Un buen truco para que la mozzarella no suelte demasiada agua sobre la pizza es romperla y dejarla escurriendo sobre un colador. Pon la mozzarella cubriendo más o menos el borde según tu gusto. Para que la pizza no quede demasiado seca, pon un recipiente con agua en la base del horno. Mete la pizza en la parte central del horno durante 7 minutos y a temperatura máxima. Para darle un toque crujiente, retira el recipiente con agua y acabala durante un minuto en el suelo del horno. Decórala con la albahaca y termínala con un hilo del aceite marinado. Si eres un carnaca militante, esta es la pizza de tus sueños. No es para comerla todos los días y no es para nada una pizza canónica italiana, pero os aseguro que está muy buena. Prepara un sofrito con una cebolla picada, trocitos de lomo, jamón cocido y bacon. Rehoga hasta que la cebolla esté muy pochada y después pásalo por la batidora. Reparte el tomate sobre la pizza y a continuación el sofrito de carne. Cubre con la mozzarella y añade tomillo y romero. Reparte el chorizo y la morcilla cortados en rodajas. Cuece 7 minutos en la parte central del horno y uno más en el suelo para que quede muy crujiente. Si los lácteos y la carne no son lo tuyo y no quieres renunciar a las verduras en la pizza, esta es la tuya. Pica los espárragos, escáldalos en agua hirviendo y tritúralos para preparar una crema. Dora el calabacín cortado en rodajas finas untado en un poco de aceite en una sartén muy caliente. Hace el mismo proceso con la berenjena cortada en tiras. Extiende la crema de espárragos sobre la masa. Reparte el calabacín, la berenjena y el pimiento rojo cortado en tiras finas. Riegalo con un poco de aceite de oliva y distribuye la alcachofa cortada en trozos. Introduce la pizza 7 minutos en el horno a máxima potencia y luego colócala en la parte inferior para que quede crujiente. La vegana y la guarrindonga están buenas, pero donde esté la margarita... ¡Suscríbete al canal!